Ya, ya, hijo, cálmate, por el amor de Dios. Ya, con suerte no lleve, ya debería de estar aquí. ¿Qué, qué? Ya llegamos. ¡Papá! Hola. ¡Abuelita! Mi vida. Ven, mi amor, vamos a la cocina. Te hice unas galletas muy buenas. Sí, gracias, abuelita. ¿Qué tienes, mi amor? ¿En dónde estabas? José Alfredo, ¿qué tienes? ¿Por qué me preguntas las cosas así? Porque yo te puedo preguntar lo que yo quiera porque soy tu marido. Contéstame, ¿con quién estabas? ¡Contéstame! ¡Contéstame, ¿con quién estabas? ¡Con nadie! ¡Contéstame! Me lastimas. ¿Por qué me hablas así? Yo no te he dado motivos para que lo hagas. Entonces, ¿por qué te tardas tanto? ¡Explícame! Pues porque me entretuve con María Guadalupe en el parque. La niña se estaba divirtiendo mucho y no paraba de correr. ¿Qué querías que hiciera? No paraba de correr. No paraba de correr. ¿Por qué lo dices en ese tono? ¿Por qué lo dices en ese tono? ¿Te quieres burlar de mí? ¿Todavía te quieres burlar de mí? ¿Qué te pasa, José Alfredo? No lo digas así. No es cierto. ¿Qué crees? ¿Que no me di cuenta de la forma en que dijiste que la niña estaba corriendo? ¿Sabes qué? ¿Que no lo dije así, José Alfredo? Sí, lo dijiste así. Bien sabes que yo no puedo correr. Y te estás burlando de mí. ¡Te estás burlando de mí! ¡Te estás burlando de mí! ¡Que no es cierto, José Alfredo! No, no imagines cosas que no son. Yo no dije nada para ofenderte ni para burlarte de ti. Si ya te cansaste de mí, entonces vete. ¡Vete! La operación fracasó. Ya te hartaste de mí, ¿verdad? ¡Ya te hartaste de mí! ¡Ya te hartaste! ¡Dímelo! ¡Me harté! ¡Me harté de ti! ¡Me harté de ti! ¡No, claro que no me estás lastimando, José Alfredo! Y muchas veces te he dicho que estoy casada contigo porque te amo. Que no me importa que estés en la estacita de ruedas. ¿Por qué no lo entiendas de una vez? Deja de mentir. Deja de mentir. No tiene caso que lo hagas. Sé que estás conmigo por lástima. ¡Sólo por lástima! ¡Por eso estás conmigo!